Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Llegamos hasta esta hora, bendito sea el Señor, para glorificarlo, entrar en reposo, y así, noche tras noche, día tras día, hasta que llegue el día sin ocaso. La segunda venida del Señor, la parucía. Permanezcamos fieles. Vigilen y oren, no saben el día ni la hora, que cuando venga el Señor, no se encuentre despiertos. Esa es la tarea. Por eso es que rezamos, hermanos. Es necesario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos humildemente ante el Señor nuestros pecados. Hagamos un claro examen de conciencia. Y aprovechemos el momento para perdonarnos mutuamente. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo Señor de la noche, que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan, sé tú nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados, para que cesen las penas, y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, no te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Maravilloso lo que el himno nos hace esperar, que te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza cada día. Por eso en la noche agradecemos, porque es un milagro llegar hasta esta hora. Es una gracia, hermanos míos. Vamos a rezar el Salmo 85. Tú, Señor, tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios ame. Tu, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Da fuerza a tu siervo, da fuerza a tu sierva. Puedes ir rezando en esta noche, antes de entrar a dormir, que esta palabra se cumpla en tu corazón. Pídele al Señor, da fuerza a tu siervo. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo, nuestro Señor, amén. Es tan importante y con mucha alegría encontrar tu comentario, tu resonancia, porque nos ayuda a todos a fortalecer nuestra oración y nuestra fe. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza, hermanos. Podemos, esta noche, seguir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Feliz noche para todos hermanos, buen reposo Unidos en el amor del Señor En los brazos de Nuestra Señora y de San José San José ruega por nosotros